Esta chica peleaba con el duende Prima, esa chica está peleando con el duende Uy no primo, que miedo Yo creo que cuando termine esa pelea el duende se la debe llevar a esa chica Vamos a ayudarla Primo, la chica desapareció Yo creo que el duende se la llevó, primo Mira allá va ¿Tú crees que el duende se llevó a la chica? Hoy me estaba divirtiendo con mi tía y de pronto nos dimos cuenta que ese muñeco nos estaba observando Así que le decía a mi tía que lo vaya a agarrar Y mi tía al momento que lo tocó quedó congelada ¿Tú crees que ese muñeco tiene poderes? La tierra tiembla Mi hijita, si estás sintiendo que la tierra está temblando Uy si mamita, parece que fuera temblor Mamita, quedémonos aquí hasta que pase todo ¿A ti también te da mucho miedo los temblores? Señora, tenga mucho cuidado que por aquí está el duende Ah, no molestes, niña malcriada que yo no tengo miedo Oiga señora, tenga cuidado que aquí está el duende Ah, yo no tengo miedo Ah, yo no tengo miedo a nada ¿Qué me enamoráis? ¿Qué pasó? Uy Comenta si crees que el duende anda por este lugar La casa de Piolín ¿Se dieron cuenta que ahí está la casa de Piolín? Mi tía se sorprendió bastante y tenía mucho miedo ¿Quién se atreve a ir? Yo no, yo tengo miedo Anda tú Ya está bien, yo voy pero con mucho miedo ¿Tú crees que mi prima puede atrapar a Piolín? Encontramos un charco de la suerte y mira lo que sucedió Tía, ahí está el charco de la suerte Sí Así que la señora metió su mano en el charco y se comenzó a sobar por todo el cuerpo Y a su hija también para que consiga un novio millonario A los minutos les comenzó a picar todo el cuerpo Comenta si crees que el charco está haciendo efecto El duende atrapó a este niño y mira lo que sucedió Hoy salí a caminar con mi tía muy feliz pero de pronto pasó esto Tía, escuchó que alguien está pidiendo ayuda Así que a lo lejos escuché que alguien estaba pidiendo ayuda Tía, es ese niño, mire Y ese chico estaba gritando de una forma muy aterradora ¿Tú crees que el duende se llevara a este niño? Hoy mi hermanastro vino a investigar porque decía la leyenda que aquí estaba el duende Y sí familia, el duende había dejado un globo muy misterioso Hermano, ¿tú dejaste eso ahí? Pero mi hermanastro me decía que él nunca había venido a este parque misterioso Y él no sabía nada de ese globo Comenta si quieres saber lo que hay dentro de este globo rojo misterioso Encontramos al burro de Shueck Tía, ¿te diste cuenta que ese burro está suelto? Sí, ese es el burro del hunde verde Ese hombre verde es Shueck, vamos a verlo Tía, ahí está el burro de Shueck, lo voy a atrapar No, no vayas ni siquiera Sí, sí, sí ¿Quieres conocer la casa donde vive el burro Shueck? Encontramos la escoba con la que vuela la bruja Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja acabó de llegar con su escoba mágica? Y la escoba la dejó ahí Vamos a verla Prima, aquí está la escoba mágica, probémosla ¿Quieres ver cómo volamos con esta escoba mágica? Este chico estaba muy asustado porque el duende se lo quería llevar Y eso no era todo, las gafas que se había encontrado no se las podía quitar Pero de pronto se las quitó y no podía ver ¿Tú crees que al duende le desapareció la visión? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!